Mañana cuando yo de aquí me aleje, y si preguntan que será de mi Por más distante que de aquí me encuentre, por algo siempre me hace recordar Por más distante que de aquí me encuentre, por algo siempre me hace recordar Que un destino me lleve tan lejos, o que en la muerte me arrastre al camino Y si el destino me lleve tan lejos, o que en la muerte me arrastre al camino Hay que desganso para siempre tengo, donde no existe el mío ni el sol Y si memoria o de mí no se da, por algo siempre me hace recordar Y si memoria o de mí no se da, por algo siempre me hace recordar Y si el destino me lleve tan lejos, o que en la muerte me arrastre al camino Y si el destino me lleve tan lejos, o que en la muerte me arrastre al camino Hay que desganso para siempre eterno, donde no existe el ruido ni el sol Y si memoria o de mí no se da, por algo siempre me hace recordar Y si memoria o de mí no se da, por algo siempre me hace recordar Y si memoria o de mí no se da, por暖